¿Qué se necesita para interpretar a un asesino? ¿Cómo se preparó el actor Evan Peters para el papel de uno de los asesinos seriales más conocidos? ¿Cuál era la única regla de Ryan Murphy para dramatizar acontecimientos de la vida real? Estos son todos los detalles. Dahmer, Monster, de Jeffrey Dahmer's Story, es un drama criminal biográfico de Netflix sobre el asesino en serie Jeffrey Dahmer. La serie cuenta la historia a través de la lente de los afectados por sus actividades criminales en lugar de centrarse en el asesino. Esto ya es un aspecto refrescante del género, ya que la mayoría de los dramas basados en personas reales y peligrosas se mueven entre la narración de los hechos y la romantización de los mismos. En este caso ocurre lo contrario, ya que el reparto se mostró abierto sobre su experiencia con la producción. La estrella Evan Peters habló sobre el proceso que le llevó a convertirse en el asesino, y muy poco de lo que dijo puede ser malinterpretado incluso por los mayores apologistas del crimen real. Esto es lo que compartió sobre el proceso de actuación. En una entrevista compartida con la cuenta de YouTube de Netflix, Evan Peters compartió una lucha familiar, afirmando que retratar al asesino en serie Jeffrey Dahmer le exigió mucho. Dijo, Estaba muy asustado por todas las cosas que hizo, y sumergirme en eso y tratar de comprometerme con eso, iba a ser una de las cosas más difíciles que tuve que hacer en mi vida porque quería que fuera muy auténtico. Pero para ello, tuve que ir a lugares oscuros y permanecer allí por un largo periodo de tiempo. Este tipo de datos tiene un doble filo. La información detrás de cámara suele ser atractiva por el simple hecho de que alguien con conocimiento de causa descorre la cortina para que las mentes curiosas puedan acceder a ella. Por otro lado, no es sorprendente escuchar que una persona normal se perturbe fingiendo ser un asesino en serie. Eso debería ser la prueba de fuego diaria para cualquiera que asuma estos papeles. En el momento en que no te moleste, es hora de cambiar de actor, ¿no? Es alentador saber que Peters está trabajando para asegurarse de que sus proyectos sean lo mejor posible. Y tal vez esa es la única conclusión importante de esto, porque cualquier otra cosa suena como alguien que se queja de uno de los trabajos más geniales del mundo. Aunque el papel obligó a Evan Peters a ir a algunos lugares oscuros, el actor se aseguró de que su personaje se presentara bajo una luz honesta y muy poco favorecedora. Dicho esto, no fue la única persona involucrada que se sintió así al comenzar la serie. En la entrevista con Netflix, Peters reveló que el co-creador Ryan Murphy tenía una regla con este proyecto, nunca dar glamour al asesino en serie titular. Según Peters, no retratar a Dameron como protagonista significa que el público no puede ver su punto de vista y simpatizar con la situación. Peters explicó, Se llama la historia de Jeffrey Dahmer, pero no es solo él y su historia de fondo. Son las repercusiones. Se trata de cómo la sociedad y nuestro sistema no lograron detenerlo en múltiples ocasiones. Por el racismo, la homofobia, es una historia trágica. Todos tienen que contar su versión de la historia. El objetivo era detallar las experiencias de sus víctimas y de otras personas implicadas en el caso. Peters dijo que la historia de Dahmer es mucho más grande que el asesino en serie, y eso es lo que el reparto y el equipo de la serie esperan que los espectadores vean.